Hola de nuevo conquistadores y conquistadoras, aquí estamos conquistando una ciudad en menos de 24 horas que llevamos de este servidor ya tenemos varias ciudades que son nuestras, cada una con una casa distinta lógicamente porque todos no se puede obtener más de una ciudad al principio pero bueno luego iremos ya pues lo que es absorbiendo la grande, absorberá las pequeñas y nada mira ya tenemos una, dos, tres, cuatro ciudades que son nuestras, todos con nombres distintos y Horda, no sé qué, al final ayer en el chat pues decidimos cambiar el nombre a la principal porque le gustó Caballero Tenor todo se hace por votación, aquí todo y nada al final será, la definitiva será Caballero Tenor que fue el que más votación sacó también lo que quería decir es que mi manera de pues un poco de mover todo esto será por pura meritocracia es decir, el que más méritos haga será el que, será los que le dé puestos, etc. y todos los puestos y todo será absolutamente rotativo lo puesto en las normas de, en el Discord está todo voy a crear luego en Discord un apartado para los novatos, vale entonces los novatos ahí tenéis que preguntar cualquier duda que tengáis y yo, o si me podéis ayudar los que lleváis más tiempo pues os lo agradezco porque no me da la vida y entre todos pues les ayudamos ya va el 97% y nada, enseguida vamos a ir a por la siguiente ciudad están todos, la verdad es que hay muy buen rollo estamos todos muy contentos nada, estoy intentando resolver dudas por aquí bueno, la gente está está aquí a tope Sevilla gracias Sevilla, un saludo quería saludaros a todos, os saludaría a todos Mentalman es un máquina también un saludo, jefe de guerra va a ser la futura reina del reino muy bien señor Yule, enhorabuena ha sido el que tumbó el último muro enhorabuena ole tú y nada, vamos a absorber otra ciudad más mira, ya estamos todos aquí yo apenas llevo 3 horas jugando, soy nivel 6 pero bueno dije lo de comprar el patrón que alguien me dijo que hasta el segundo patrón este que sale por detrás de este no se puede comprar hasta que sea nivel 10 así que luego para la noche a ver si he podido ser nivel 10 y ya y si no, mañana seguro y nada cosas muy muy importantes vale, muy básicas en cuanto podáis subir el castillo vale es lo que más es lo más importante subir el castillo y si estáis en ciudades llenar el muro de plata y luego de plata, perdón de bronce y luego le vais metiendo oro es decir, plata no sirve para nada es decir, bronce para dar un poco de miedo entre comillas vale y luego ir metiéndole oro es mejor no tener oro para atacar y tenerlo en el muro sobre todo vamos a ver sobre todo entrar formación no tengo ni formación aquí ahora que me acabo de dar cuenta y estoy en la ciudad sobre todo una primera tirada ¿sabes? de que sea gente del puro oro entonces cuando ya tengas eso cuando ya tengáis eso pues entonces ya si queréis pues ya podéis empezar a jugar un poco con el oro pero mientras tanto espérate arqueros ahí no no sé es un poco a ver es un poco desastre lo que tengo yo aquí ahora mismo así que no me lo tengáis muy en cuenta lo que voy a hacer es poner aquí más arqueros y más de estos y ya está esto es muy sencillo los que preguntáis formaciones es adelante los adelante los que aguantan y detrás los que disparan no tiene no tiene más misterio luego ya haré alguno cuando ya tengamos un poquito más de nivel haré cosas pero vamos importante eso y todos tienen que cuidar a otro ¿ves? a mí ya uno me está aquí pues a la defensa vale no me lo vuelvas a recordar ya lo sé que van a ir mis tropas vale pues nada Starfall es una en la primera ciudad y nada espero que todos los que veáis el vídeo que os animéis es decir el servidor 3209 aquí está 3209 le dais os metéis empezamos todos una partida no hay ballenas mirad son todos gente este que chino es que tiene el nombre chino se lo ha puesto para dar el pego son todos españoles bueno españoles perdón hay mucho latino hay gente de de América por lo que veo gente inglesa algún ruso pero bueno los vengadores esos serán españoles también probablemente sea gente que haya que haya visto el canal y quieran hacer su guerra por su cuenta en otro que que bueno ellos ellos verán y y todo eso pues nada en cuanto ya para mañana intentaré subir otro vídeo diciendo más cositas a ver qué tal va la cosa un saludo a todos no no sí no 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 yo no